Bienvenidos a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. Vamos a aprender cómo hacer el efecto glow o brillo en nuestros textos o títulos. Primero vas a crear tu texto. Una vez lo tengas creado vamos a duplicar la capa del texto. Si trabajas en ordenador Windows, mantendrás pulsada tecla Alt. Si trabajas en ordenador Mac, mantendrás pulsada tecla Option. Mientras mantenemos la tecla pulsada, seleccionamos la capa y la arrastramos hacia arriba. De esta manera estaremos duplicándola. Ahora en la ventana de efectos buscaremos desenfoque gaussiano. El efecto desenfoque gaussiano lo arrastraremos y aplicaremos a la primera capa de texto. Después en la ventana de controles de efectos, en el efecto desenfoque gaussiano, subiremos el valor de desenfoque. De esta manera ya estaremos creando el efecto glow. Cuanto mayor sea el valor que le demos al desenfoque, mayor será el aura del efecto glow. Esto tendremos que personalizarlo a nuestro gusto. Después también en la ventana de controles de efectos con el valor de opacidad vamos a poder ajustar la intensidad del efecto. Si quisieras cambiar el color de este efecto, en la ventana de efectos buscaremos tinción. El efecto de tinción lo seleccionaremos y arrastraremos a la primera capa de texto. Después en controles de efectos, en el efecto de tinción, donde pone asociar blanco a, seleccionaremos a qué color queremos cambiar el efecto, por ejemplo un rojo. De esta manera estaremos creando el efecto glow en otro color. Podremos seguir ajustando el valor de desenfoque y el valor de la opacidad. También podemos crear una animación con este efecto. En controles de efectos en desenfoque gaussiano pulsaremos en este reloj para conmutar animación y crear un keyframe con este valor. Por ejemplo voy a darle un valor de 200. Voy a avanzar algunos frames y le voy a dar un valor de 50. De esta manera habremos creado otro keyframe. Avanzo otros frames más y le doy un valor de cero. Avanzo otros frames más y le vuelvo a dar un valor de 200. Ahora estos keyframes los puedo juntar o separar más, los puedo seleccionar, copiar y pegar. Y así estaré creando más keyframes. Y si los reproducimos habremos conseguido esta animación. Obviamente esta animación es totalmente personalizable dependiendo qué valor de desenfoque le des a cada keyframe y a cuánta distancia separes o juntes tus keyframes. Aquí finaliza el tutorial. Espero que te haya servido ayuda. Nos vemos en los próximos y recuerda enfócate en lo bueno.